... Breaking Sound Barriers es una aplicación móvil y web... ...desarrollada por un grupo de jóvenes Talentums... ...para facilitar la integración de discapacitados auditivos en el aula... ...a través de la transcripción del lenguaje. ...una neurona del perceptron multicam. Y con todo ello hacemos la entrada neta... ...es esta expresión de aquí que se suma... La aplicación se ha desarrollado de forma atractiva y útil... ...para todos los alumnos y profesores... ...permitiendo tomar apuntes a partir de las transcripciones generadas... ...realizar preguntas en vivo... ...y participar en foros moderados por el profesor. Me ha llegado una pregunta, a ver... Ah sí, claro, me preguntáis para qué sirve esto de aquí... ...esto de aquí es la colección a masa... ...la colección a masa es positiva y toda la gente la funciona. Breaking Sound Berries... ...acercando personas, eliminando barreras.